Nace como Telenoticiosa Americana para poder dar las noticias que instruyan y tengan informado a la población sudamericana sobre las verdaderas cuestiones que se dirimen. En ese sentido, nosotros hemos recibido la agencia hace un año, un poco menos, con 450 clientes y vamos ahora a Tierra del Fuego a firmar el convenio número 7000. ¿En qué consiste los nuevos productos de TELAM? Hacemos un boletín de dos minutos por hora, las 24 horas, los 7 días de la semana para las radios, más varios programas que le puedan ser útiles sobre TELAM agropecuario, etc. Todo lo que tenga que ver con la información e información de último momento. Hacemos diario para diario, que entregamos todos los días a las 10 de la noche a los diarios de papel para que lo puedan imprimir a la mañana con todas las noticias nacionales, internacionales y de deporte nacional e internacional para que puedan dedicarse los medios a los temas específicos locales, regionales y provinciales. Estamos entregando un paquete de fotos de baja resolución y videos de baja resolución, más noticias para el perfil de cada uno de los diarios digitales, blogs y cartas de noticias de la revolución digital de internet. Y estamos ahora, acabamos de firmar un convenio con ARSAT hace dos días para enviar un noticiero para los canales de televisión, cooperativos, universitarios, provinciales, pymes y micropymes de todo el país. Vamos a firmar un convenio con el INAES para que a través de ese convenio TELAM pueda llegar por el INAES a cada una de las cooperativas pymes y micropymes de la actividad al mismo tiempo que reciben las noticias las grandes corporaciones mediáticas. para que no tengamos que poner un canal o una radio de capital para saber qué es lo que pasa. En el mismo momento que la reciben ellos, la van a recibir cada uno de los compañeros en su computadora. Eso es lo que nos ha pedido la Presidenta, que aseguremos la inclusión de todos los sectores y cada cosita que hacemos, cada detalle, cada ministro que ha estado, todos los ministros que han estado han planteado la necesidad de la alianza estratégica entre el Estado y el movimiento cooperativo mutual, la economía solidaria. Esto no es una casualidad, ha sido consecuencia del trabajo de todos nosotros. Hace 8 años atrás no se hablaba de esto. Hubiera sido casi una burla hacer un comentario como esto. Hoy todos los ministros del Gobierno Nacional, acá ahora acabamos de poner un ladrillito con Martín, otro ladrillito. ¿Qué es esto? Es la alianza, lo que acabamos de firmar, la alianza estratégica, la alianza estratégica entre el Estado Nacional, entre el proyecto nacional, entre el proyecto de Indoamérica y el movimiento cooperativo y mutual, los principios y valores de la economía solidaria, de la democracia en la producción, de la eficiencia, de la cercanía con la gente.